Doméstica terminó en tragedia para una familia en el Valle de San Fernando. En Bribbo, Cris Monarres tiene más detalles de lo que ocurrió ahí. Adelante, Cris, Adel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hilda. Así como tú bien lo mencionas, justamente la entrada de esta casa fue cuando un hombre de 75 años cayó fulminado por un impacto de bala detonado por un oficial que sintió que su vida corría serio peligro. El grito del hombre, pero no muy exagerado, no muy exagerado. Y después, el balazo. El balazo tiene a ese hombre en condición crítica. Todo comenzó a eso de las 11 de la noche cuando la policía recibió la llamada reportando a un hombre de 75 años, al parecer intoxicado, y presuntamente propinándole una paliza a su esposa de la misma edad al borde de estrangularla. Cuando la policía llegó, vieron salir al sujeto iracundo y armado con un cuchillo de carnicero. Cuatro oficiales le gritaron que lo soltara. Después, le dispararon con una pistola eléctrica, pero él estaba dispuesto a todo. No respondió el sospechoso, no soltó el cuchillo, y resultó uno de los oficiales que descargó su arma en el pecho del sospechoso. Los hechos ocurrieron en el 4200 de la avenida Matilija, en un barrio cuya tranquilidad terminó con este hecho sangriento que tiene sorprendidos a propios y extraños. Por eso me sorprende de que ahora digan que ha pasado algo así con él. El hombre fue llevado de urgencia al hospital y esta mañana salió de cirugía y es reportado grave. Su esposa también recibió asistencia médica y se recupera de sus lesiones en su casa. Hasta el momento, se desconoce qué desató este caso de violencia doméstica. Bueno, y se desconoce hasta el momento también la identidad del sospechoso y también de su esposa. Se sabe que son dos personas sangrosajonas. Por otra parte, la policía mencionó que ninguno de los oficiales resultó herido en este altercado. Desde Sherman Oaks, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.